Bienvenidos gente, bienvenidos a una nueva temporada con el Alnázar, equipo de Cristiano Ronaldo. Chicos, pues una vez más vamos a darle la bienvenida en competiciones. Como siempre participamos en la liga de Alnázar con el bicho. Entonces en nuestra plantilla pues tenemos a Taliska, Ronaldo, Alassane y Ospina, Fontana y otros jugadores. Pero el objetivo es llevar el alto del nombre de Cristiano Ronaldo. Así que sin más preángulo, vamos en la jornada número 1 mi gente. Pues a ver cómo nos va con Cristiano Ronaldo. Bien, jugaba eso antes pero igual hemos vuelto de nuevo. Ya que la liga de Alnázar pues ya es muy competente ya con los nuevos fichajes en varios equipos que se han realizado. Entonces ahí estamos mi gente, ¿ok? Demole la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Aquí tenemos al bicho famoso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Pero era mano. Vamos a ver. Sí, era mano. Véngase. Muy buena, muy buena chicos. Entonces démosle la bienvenida a esta temporada. A ver hasta dónde vamos a llegar con Cristiano Ronaldo. Como siempre, con la dificultad más drástica. Y también el objetivo es que Cristiano Ronaldo es el equipo, o sea, el jugador clave de este equipo. Porque igual no hay más estrellas. Venga, venga, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Taliska! Jugadorazo de Taliska. ¡Ay, ay, ay, bicho! ¡Vamos! Pero que llegué ahí. Iba a ser un golazo, gente. Es que pareciera gol, pero no fue así. Cristiano Ronaldo sacó una vaselina, pero... No salió. Muy buena, muy buena. Vamos, bicho. Esta vez ya es gol. Que esto sea gol ya. No sé muy bien cómo ha hecho, pero logrado. Ahí estamos. Vamos muy bien, estamos llegando. Tratando la forma de liquidar el partido para sumar tres puntos de mi interno. Venga. Pero qué hermoso gol de Ronaldo. Ronaldo se estrena con su nuevo gol. Ronaldo imparable, gente. Vamos a ver la repetición y miren dónde sale Cristiano Ronaldo. Miren. Qué hermoso gol del bicho. El portero no podía hacer nada porque llevaba mucha fuerza la pelota, miren. Qué hermoso gol de Chris, chicos. Ahí estamos, gente. Quedan poquitos minutos. Buena. Miren. Oye, no. Pero qué gran entrada. Miren lo que hace. Quedan poquitos minutos. Hay que mantener el resultado para meternos ya en la liguilla. Aunque... Talizca, crack. Miren cómo están llegando. Bueno, buena. Hay que sacar eso porque... Cristiano Ronaldo. Ay, ay, ay. Se ha llevado otro minuto en concepto de... Que termine ya, por favor. Ahí estamos, gente. Logramos sacar tres puntos muy importantes. Ahí está el bicho. Cristiano Ronaldo. Marcó el único tanto. Pero ahí está muy bien. Buena. Sacamos tres puntos y se viene otra jornada. Vamos a jugar esto. Bien. Vamos en otra jornada, chicos. Para meternos más de lleno en la jornada de la liga de Arabia Saudita. Bueno, ahí estamos. Vamos, Cristiano. El nuevo objetivo es siempre con el bicho. Está muy difícil quitar eso, gente. Bien, bien, bien. Bueno. Taliska, 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 un jugadorazo, chicos. Taliska es un jugadorazo. Mis respetos. Buena, buena, buena. Miren, no nos dejan salir, gente. Miren. Como van el partido. Muy, pero muy... Apretado. El movimiento. Uy, uy, qué buen robo. Qué buen robo. Qué buen robo. Qué buen robo. Bicho. Ay, ay, ay. El objetivo era pegar. Buena, buena. Buena. Es que no se están dominando el partido. Bien, bien. Bien, bien. Ay, no, estamos llegando. Lo que tenemos que hacer es armar un contrabote. El defensa despeja. Vamos a ver lo que esta vez es capaz de hacer con la pelota. Cristiano Ronaldo. Pero qué clase debe definir estos golazos, miren. Pero qué clase se define esto, gente. Es que es brutal. Miren lo que hace. La velocidad que tiene Cristiano Ronaldo. Aún me impresiona mucho, miren. Golazo del bicho, gente. Vamos a ver la repetición, miren. Para adentro. Qué suave, chicos. Qué golazo de Ronaldo. Ok, vamos a jugar esto. Vamos a jugar unos 2 a 3 jornadas. Porque igual que rápido se nos está yendo el tiempo. Bien, 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 bien. Ay, vamos, crack. Se nos fue, gente. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Con la mínima, pero ahí vamos. Qué bueno. Qué buena. Terminé el primer tiempo. Venga, gente. Quedan poquitos minutos. Ahí estamos. Quedan pocos minutos, chicos. Y aún estamos manteniendo el resultado de que... Ay, 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 que no sea gol, por favor. Vamos, taliska, crack. Vamos. Vamos por allá. Qué bueno. Miren cómo se sacrifican para recuperar la pelota. Eso es lo chido. Ay, ay, ay. Sacamos esta porque en cualquier momento nos puede marcar. Vamos, bicho. Bicho. Está muy difícil el partido, mi gente. Buena. No, es que... ¿Cómo llegan? Llegan al instante para recuperar el balón. Ay, ay, ay. Bien, bien, bien. Bueno, ya. Ahí estamos. Termina, gente. Partidazo, chicos. Partidazo. Ok. Hemos ganado bastante bien. Eh... Un... Partido muy... Pero muy discutido. Ok. Tenemos seis puntos. Estamos en el segundo puesto. Vamos en otra partida para... Meternos más. Ok. Ahí estamos. Vamos acá. A darle con todo. Para este partido hermoso... Episodio con el alanzar, mi gente. Ahí estamos. Ahí está. A darle con todo. Venga. Hay que concentrar bien para sacar partidazos porque si no, pues... Ronaldo. Ay. Es que como recuperan en pocos espacios que tenemos, si hay que hacer los toques y toques. No, eso es falta. Por el momento vamos muy bien. Eso sí, hay que tener en mente que no todos los partidos siempre se ganan, pero vale la pena hacerlo. Bueno. Vamos, Chris. Es que... Es que... Uff. Que buena varilla. Que buen toque. Miren como están jugando. Es espectacular. Bien. Venga. Y el árbitro siempre está ahí Bueno Vamos Taliska Vamos Taliska, crack Ay, ay, ay Buena llegada Ay, miren Qué buena es lo que hace Cristiano Pero no salió Bien, bien, bien Es que no me gusta eso Bien Qué buen robo Qué buen robo No Hay que darle Quedan poquitos minutos Hay que tener mucho cuidado Qué gran atacada de nuestro portero Buena atacada El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Buena recuperación del defensa Uy, uy, uy Bueno, bueno No puede ser Todo se está complicando Mi gente Vamos Taliska Bien Taliska Uy, uy, uy Qué buena Qué buena Taliska Qué buena, crack Que no sea roja Por favor Buena Vamos portero Vamos portero Vamos por el último No puede ser El último No puede ser El último El último Uy, ay, ay Qué gran atacada Pero qué gran atacada Miren Brutal Miren su portero Hasta van subiendo A sacar eso Bueno Dos ganados Y un empate Está bueno Vamos muy bien Así que nada gente Espero que les gustó Este gran episodio Si es así No olviden suscribirse Y nos vemos En la próxima Chau